Chicago ha intensificado su seguridad desde este domingo en la víspera de la Convención Nacional Demócrata. La ciudad ha establecido una fuerte presencia de la policía local, estatal y federal cerca del United Center y el McCormick Place, donde se desarrollará el evento. La preparación se debe a la anticipación de protestas con miles de manifestantes que se opondrán al papel de Estados Unidos en el conflicto en Gaza. La convención, que será la primera completamente presencial desde la pandemia de la COVID-19, reunirá a aproximadamente 50.000 personas, incluidos delegados del partido, voluntarios y periodistas internacionales. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha prometido garantizar el derecho a la protesta durante la convención, a pesar de las disputas sobre las restricciones impuestas a los manifestantes.